¡Las máquinas! ¡Eso es imposible! ¡Bienvenidos al Acceledrum! Todo puede pasar en el Maratón de Acceleracers. Arrancamos este sábado a las 9 de la mañana por Canal 5. ¡Reinventa! ¡Action Man! ¡Ex-Missions! La amenaza está bajo el agua y solo el más valiente de los héroes la detendrá. Es el mortífero Ataque Tiburón. Con sus fauces mecánicas y verdaderos movimientos. ¡No le temo a nada! ¡Muerde, bestia marina! ¡Action Man! ¡Ataque Tiburón! ¡Action Man! ¡El verdadero hombre de acción! ¡Lucha! ¡Lucha! Checa los nuevos Mixa Logs de Mucha Lucha. Rico Chet, La Pulga y Buena Niña. Pelea en el ring de Mucha Lucha que tiene cuerdas super elásticas. Crea tu propio luchador y asientos de combinaciones diferentes. Los Signature Moves de Mucha Lucha tienen movimientos reales. Mixa Logs de Mucha Lucha. ¡Ey! ¡Es MGA! ¡Revon! ¡Revon! Son los Revon Speed Shifters. Los nuevos vehículos que desafían la gravedad. Puedes cambiar de una velocidad a otra. En baja velocidad tienen poder. Presiónalos para mayor velocidad y ganar la carrera. Luego ponte a prueba en la tumba peligrosa. Desafía las vueltas en el precipicio. ¡Oh no! ¡Caíste en la tumba peligrosa! Ahora presiónalo para girar y salvarte de la tumba peligrosa. ¿A dónde llevarás tus Revovs ahora? La pista Revovs-Tumba Peligrosa viene con un auto. ¡Colecciónalo! ¡Apensacelera para sobrevivir! Transládate a otra dimensión con telescopios Astro de Mi Alegría. Descubre nuevos mundos en galaxias distantes. Investiga la luna, las estrellas, las constelaciones y mucho más. Los telescopios Astro con su nueva imagen crecen contigo. Pide Mi Alegría y gana viajes, conocimientos y mucha diversión. ¡Oh juguetes de mi alegría! ¡Aprendemos y jugamos! ¡Es Max Steel en el mundo del aire! Elementor usa el aire y se convierte en un tornado. ¡Y comienza una batalla explosiva! Max dispara su pistola láser para detenerlo. Primer tiro, el tornado disminuye. Segundo, Elementor ataca con la fuerza del viento. ¿Podrá Max acertar una tercera vez? Max inicia un ataque con su láser. Elementor explota y se convierte en tornado otra vez. Max dispara tres veces más y Elementor se vaporiza en el aire. Max Steel y Elementor Tornado Explosivo son de Mattel. Belly Belly Girl, cabello hawaiano. Con accesorios para hacer la sensación. Hay que arreglarnos, no hay tiempo que perder. Tantas maneras de tenerlo un hawaiano. Pon una tira y rízala. Prueba con una flor. Cabello hawaiano, nuestra fiesta luau está empezando. Hay collares de flores para todas. Belly Girl, disfrutemos en el sol de Hawái. Es California, que hagan vacaciones en Hawái y el luau. California Girl, del hawaiano, con una increíble cama, alberca y servicio al cuarto. ¡Aloja! Max, un nuevo peligro amenaza a nuestro planeta. Elementor, un ser manévolo que pretende destruir al mundo transformándose en fuego. Agua, tierra, metal y aire. Acabaré con la tierra. Eso lo veremos. Solo hay un superagente capaz de salvar al mundo de la destrucción. Solo un héroe valiente, poderoso, extremo y con la más avanzada tecnología será capaz de proteger al planeta. El mal toma muchas formas. Max Dill, un héroe con alma de acero. Necesitamos más Kinder Sorpresas. ¡Atención! Hay que hacer algo muy divertido para Navidad. Estos son los regalos que se debemos preparar. ¡No perdamos tiempo! Haz de tu Navidad algo más sorprendente y divertido con Kinder Sorpresas. ¡Guau! Estamos en la premier de nuestra película, Maicín Estrellas de Hollywood. ¡Está increíble! ¡Igual que nosotras! ¡Glamorosas de fiesta cabeza! ¡Marie, no te encanta tu look! ¡Te ves genial! Barbie, te ves guapísima con ese abrigo. ¡Yah! ¡Bien sueños! ¡Shh! ¡Nuestra película está empezando! ¡Nolly! Maicín Estrellas de Hollywood, en video y DVD. Tú puedes ser una auténtica estrella de película con las nuevas Maicín. Dr. Doom se está apoderando del mundo, pero la batalla apenas comienza con Marvel Megamorps. Superhéroes de Marvel que se transforman en poderosas armas. Spider-Man Megamorps se convierte en un vehículo de ataque. Megamorps, más poder, más tamaño, más disparos. Se transforman y preparan para la batalla. Cada superhéroe activa poderes que jamás has visto. El único ataque que puede derrotar a Dr. Doom. Superhéroes Marvel Megamorps con megapoder. ¡Yo no quiero cargar nada! Él es Bucarú, el burrito saltarín. Es tu nuevo amigo, con fin te divertirás. Ponle y ponle cosas y te pasas brincará. Tiene tres niveles, vamos todos a jugar. Él es Bucarú, el burrito saltarín. Ponle y ponle cosas y te pasas brincará. ¡Bucarú, el burrito saltarín! Juegos Hasbro. ¿Quién dijo que solo es un juego? Desafía a tu oponente en el Estadio Vidaman. Te incluye 10 juegos oficiales para demostrar tu destreza. Equipa a tu Vidaman con sus partes intercambiables. Prepara tu mejor estrategia. Y practica hasta dominar cada prueba para ser el mejor jugador Vidaman. ¡Nadie te vencerá! Nuevo Estadio Vidaman y figuras coleccionables de Hasbro. Ellas son Bratz Campfire. ¿Quieres ser una de ellas? Bratz, apasionadas por la moda. Max, el combate a su más grande enemigo, el evento. Max prepara su campamento cuando recibe información. Elementor está creando terremotos en todo el planeta. ¡Oh no! ¡La Tierra se abre! Max usa su tirolesa para salvarse. Max quiere llegar al fondo de esto y enfrenta al terrible Elementor. Usando sus ganchos de rappel, Max crea una avalancha que acaba con él. El Battle Pack tiene todo lo que necesitas para vivir una aventura con Max Steel. Es Battle Pack Campamento en la jungla. Se transforma y viene con todo lo que ves. Es de Mattel. Nuevo el Robotaloco. Son seis diferentes con los personajes de mucha lucha. Encuéntralos en Sabre y Semana y Sabre y Surtido. Mucha lucha, muchos tazos. La revancha. Star Wars Episodio 3. Con los sables electrónicos vive la acción de esta increíble saga. Siente el poder del sable de Obi-Wan Kenobi. Escucha al maestro Yoda o decide tu destino como Anakin Skywalker. Con el casco de Darth Vader tu transformación al lado oscuro está completa. El poder de la fuerza está en tus manos. Sables electrónicos y casco de Darth Vader. De Hasbro. Action Man X Missions. El Doctor X y su lagarto desafían al héroe más audaz. Pero no será tan fácil. Los acabaré junto con mi feroz Tigre Attack. Con sonidos electrónicos y su ataque salvaje. Estás en peligro de extinción, lagartija. Action Man Tigre Attack. Action Man, el verdadero hombre de extinción. De Hasbro. Ya te vuelvo. Una vez más. Quiero agradecer a Teletón que me permita restar. Gracias a la unión de los medios de comunicación, todos están donando. ¿Y tú, dónde estás? ¿Cómo crece mi cabello? ¿Me ayudas a hacer que crezca mi cabello? Ella es Dora Cuento de Hadas Cabello Mágico. Su cabello es corto otra vez. ¿Quién es el cabello lindo? La varita agita y verás. Su cabello se hace largo o corto otra vez. Es Dora Cuento de Hadas Cabello Mágico. Solo de Fisher-Frice. Del mundo de Barbie y la magia de Pegaso. Barbie y su Pegaso cambian las cosas para mejorar. Encontrando cómo construir la varita de luz. Es la magia de Pegaso. La varita cambia lo que toca. Un lindo vestido cambia a otro. Es la magia de Pegaso. Es la nueva muñeca de Barbie y la magia de Pegaso. Viene con varita mágica y dos vestidos en uno. Nuestro transporte está aquí. Es la nueva limo de Maicín. ¡Guau! Es muy grande. ¡Mira las luces! ¡Uh! Luces de disco. Y un jacuzzi con televisión de pantalla plana. ¿Quién va a manejar la limo? El estudio envió un chofer personal para todas. Mmm... Este podría ser un problema. Es la limo de Maicín, estrella de Hollywood. Es Max Steel en el mundo de metal. Elementor está destruyendo la planta de energía. La Steel Cycle viene al rescate. Es la nueva arma motorizada de Max. Recarga la moto. Entre más poder le des, más velocidad tendrá. ¡Oh no! ¡Demasiado poder! ¡Retarga de nuevo! ¡Dispara los misiles dobles! ¡Justo en el blanco! Steel Cycle con Max y Elementor Destructor Stone de Mattel. ¡Twister! ¡Candente! Si quitas las manos o pies de su color, ¡estás fuera! ¡Twister! ¡Candente! Pon las sienas en tu lugar y ponte muy atento. ¡Vuelco pite contra el reloj! ¡Woo! ¡Salta de estrella! Juegos Hasbro. ¿Quién dijo que solo es un juego? Ahora se tiró la fuerza con Regenerator. El único radiocultor que podrás impactar una y otra vez. Prueba la resistencia de Regenerator. Estráñalo y chócalo en donde quieras. Regenerator cuenta con cinco emocionantes horas de impacto que se regeneran fácilmente al presionar un botón. Regenerator es impacto sin límites. Regenerator usa Duracell. Fuego tic, baby, soy mejor escondida. Fuego tic, un, dos, tres, por mí. Ahora me ves, ahora no me ves. Son bravizas, son cool. Bucky Pets. Ellas son Bratz, Big Babies. ¿Quieres ser una de ellas? Bratz, apasionadas por la moda. En la categoría Mejores Equipos al Mejor Precio. Amigo Kit, desde 349 pesos. Solo con Tencel. Elementor usa la tierra para destruir a Max. Max le sigue el rastro por la selva. Elementor de tierra ataca. Dispara las bolas de tierra. Max logra escapar. Usa su transmisor láser para hacer explotar a Elementor. Uno, dos. Elementor explota. Elementor vuelve a integrarse para otro enfrentamiento. Max dispara. Uno, dos. Se acabó. ¿O no? Max contra Elementor Batalla Explosiva son de Mattel. ¡El Mega Air Jumper va a arrancar! ¡Mámale que esté listo! ¡No me da la tierra porque el Mega Air Jumper se espera fuera de ella! Es Monster Jam, Mega Air Jumper. Hot Wheels acelera para sobrevivir. De Barbie y la magia de Pegaso, bienvenida al Palacio de las Nubes. Es la magia de Pegaso. Es un lugar de magia y luz. Y mucha felicidad. Es el Palacio de las Nubes de Barbie y la magia de Pegaso. ¡Dedicados a hacerse feliz! ¡Turbo Wheel! ¡Deja los cochecitos atrás! ¡Ahora nuevas llantas! ¡Colócala y lánzala! ¡Las de campo traviesa para lodo, agua y caminos difíciles! ¡Con la nueva de carreras alcanza velocidades extremas! ¡Con las de calle, salta un trailer! ¡Y hasta un avión! ¡Con la super rampa! ¡Turbo Wheel de Jotorama! ¡Coló en el camino! ¡Mejor ve a tu casa o apretar al Gorila y veamos lo que pasa! ¡Boo-ha! ¡Boo-ha! ¡Ven y pruébame con tus veloces autos! ¡Te voy a pastar y tras las rejas caerás! ¡Justo cuando pienses que ibas a escapar! ¡Te voy a masticar y después a tragar! ¡Boo-ha! ¡Boo-ha! ¡Soy Gorila Duck! ¡Que pasaré a tu ciudad! ¡¿Qué es eso, un visil o no?! ¡Me va a acabar! El Jet Gorila Duck viene con todo lo que ves aquí. Hot Wheels, acelera para sobrevivir. X-Missions, el Dr. X ataca de nuevo, pero el héroe más poderoso está listo para detenerlo. Volando en mi electrohelicóptero totalmente equipado con sonidos reales. Ese miserable no podrá escapar. ¡Fuera misiles! ¡Boo-ha! ¿Eso dolió? Action Man Electrohelicóptero. Action Man, el verdadero pellexión. De Hasbro. Superbike, intenta frenarlo. Rebound Superbike. Rebound Superbike. Rebound Superbike. Rebound Superbike. Taiko, ¿y tú qué manejas? Es enorme y está fuera de control. Es el Air Rebound de Taiko Radio Control. Con su turboyanta rebota por los aires, que nada te detenga. Air Rebound de Taiko Radio Control. Taiko, ¿y tú qué manejas? Acceleracers. 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 A velocidad de la pista, pueden cuatro correr. Desde los chocantos, lanza y a volar. Necesitas ser hábil al tiempo de pasar. Destruye la rueda del poder y podrás ganar. Acceleracers. Vista Xeretron, viene con un auto. Hot Wheels, acelera para sobrevivir. Es Superman Sonic Zoom. Él usa su supervisión láser. Cuidado, un meteorito se acerca a la ciudad. Puedes hacer que la capa de Superman se mueva. Sonidos sónicos. Sonidos de super golpes. Meteorito destruido. Superman Sonic Zoom, con sonidos y capa con movimiento, es de Mattel. Parte bestia, parte extraterrestre y parte máquina. Cell Soccer, de Taiko RC. Sus gigantes guerras transformables se abren paso a través de pasto, arena y lodo. Cell Soccer, no le teme a nada, porque posee super velocidad y una increíble cola en forma de lático. Para su último ataque, Cell Soccer se transforma de nuevo, define su objetivo y se lanza al ataque. Desata a la bestia. Cell Soccer, de Taiko Radio Control. ¡Baila con Elmo! A Elmo le gusta bailar. Baila con Elmo y ve. A brazos arriba y a bailar. A bailar. Arriba, abajo y a bailar. ¡Qué bien bailamos! ¡Elmo te quiere escuchar! ¡Baila! 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 Solo de Fisher Price. En una nueva aventura, el héroe más extremo se enfrenta al Dr. X para salvar al mundo. Tu misión es no perderte de esta explosiva batalla el próximo sábado 10 de diciembre a las 12 horas. Se falta de la acción y no te pierdas la emoción de ver a Action Man. Action Man. X-Mission. La película. La película. La película. La película. La película.